Fue en el 2019 cuando empezó la aventura de Geralt de Rivia y mucho ha pasado desde aquel entonces. Por si no tienes frescas las dos temporadas, esto es The Witcher en 5 Minutos. Arrancamos con el brujo Geralt de Rivia haciendo lo que mejor sabe, matar monstruos gigantes. Pero el drama inicia en un lugar llamado Blaviken, con Renfri, una princesa fugitiva la cual quiere ser asesinada por el mago Stregobor. Tras unos sueños premonitorios que tiene Geralt, despierta con ganas de matar a Renfri y sus hombres, y eso hace. Después de acabar con Renfri, The Witcher impide que Stregobor se apodere del cuerpo de Renfri, y este, de coraje, pone en su contra a todo el pueble. Hasta le pusieron un apodo, el carnicero de Blaviken. A la par en el reino de Sintra, los invasores de Nilfgaard vencen al ejército de la reina Calanthe, motivo por el cual la princesa Ciri escapa de los Nilfgaardianos. No sin antes dar una demostración de los increíbles poderes que tiene. Y también conocimos a Jennifer, una niña con malformaciones vendida a la hechicera Tizaya, quien le enseñará a usar magia. A pesar de que al principio tiene complicaciones, demuestra que sí es lo suyo. Tanto que busca ponerse a disposición de la corte como maga, y aunque se lo niegan, convierte su malformación en belleza para seguir su cometido. Ser poderosa. Ahora que ya conocimos a Ciri y Jennifer, tenemos un flashback en el cual vemos como los destinos de The Witcher y de Ciri siempre estarán unidos. Al igual que los caminos de Geralt y Jennifer, pues por fin se conocen, y en una situación complicada se enciende una chispa entre los dos. Geralt hasta desea que su destino se una para siempre con la maga. Para estas alturas, en Sintra, la lucha entre magos y Nilfgaardianos está a tope. En la batalla de la colina húmeda mueren muchos hechiceros, por lo que Tizaya, la principal defensora, le pide ayuda a Jennifer. Esta lanza un hechizo de fuego que detiene la batalla, pero desaparece después de esto. Y en todo este tiempo, Ciri ha escapado de ser atrapada hasta que por fin se encuentra con Geralt, y confirman que sus destinos están unidos. Aquí termina esta primera temporada y arranquemos con la segunda. No hay cortes en ningún salto. Iniciamos con Geralt y Ciri viendo los estragos de la gran batalla entre el hermanado de los hechiceros y Nilfgaard. Al darse cuenta de que Jennifer no está, Geralt y Ciri emprenden un viaje al sitio donde los brujos pasan el invierno y curan sus heridas. O sea, Kaer Morgan. Y por fin sabemos el paradero de Jennifer es prisionera de Fringilla. Esta situación cambia cuando un grupo de elfos las intercepta. Tienen un encuentro con Boleth Meir, la Madre Inmortal, un ser muy oscuro lleno de maldad. Jennifer y Fringilla hacen las paces y toman caminos divididos. Jennifer va en busca de Tizaya y descubre que ya no tiene magia, por lo que huye de un lugar a otro sin sus poderes. Y Geralt y Ciri llegan a la morada en Kaer Morgan. Aunque por fin vemos sonreír al brujo gruñón, no durará mucho su paz porque aquí tendrá que enfrentar otro monstruo. Esto le hace entender a Geralt que en este momento el mundo es demasiado peligroso como para que Ciri no pueda defenderse sola. Así que empieza su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Ciri derrama por accidente unas gotas de sangre de las que salen flores azules. Gracias a esto puede darse cuenta de que su sangre es de ser antiguo. Esto quiere decir que esas flores sirven para crear más y nuevos magos. Y por otra parte, harta de no tener poderes, Jennifer se reencuentra con la madre inmortal, Bullet Mare, para pedirle que se los regrese. Ella acepta a cambio de que le entregue a Ciri. Así que Jennifer y Geralt vuelven a encontrarse, no sin primero darse un besito. Este momento les dura poco porque Jennifer aprovecha para intentar llevarse a Ciri, aunque obviamente Geralt la detiene. Ciri se dirige a Kaer Morgan, mientras que Jennifer y Geralt parten a la guarida de Bullet Mare. Antes de que lleguen ahí, este ser maligno se mete en el cuerpo de Ciri. Poseída comienza una masacre de brujos ahí mismo en Kaer Morgan y abre un portal de donde salen monstruos gigantes. Geralt llega a donde se encuentra Ciri, Poseída, e intenta que vuelva en sí, pero no lo logra, ya que Bullet Mare tiene el control absoluto del cuerpo. La nostalgia por sus padres la vuelve débil. Jennifer se arrepiente de querer recuperar sus poderes a costa de Ciri, así que se sacrifica y con un conjuro logra convertirse en el nuevo cuerpo de Mare. Jennifer, Geralt y Ciri terminan en otra dimensión y se encuentran con unos jinetes que representan el fin del mundo, donde Mare abandona el cuerpo de Jennifer y se convierte en uno de estos seres oscuros. Justo cuando iban a ser capturados, con la magia de Ciri logran regresar a su mundo. Con el conocimiento que tienen los reinos sobre los poderes de Ciri, será más perseguida aún, así que Jennifer, redimida y con la magia de vuelta, se convertirá en su guía. Y Geralt seguirá cuidando de ella mientras todos los reinos quieran capturar a Ciri. Con todo esto sucediendo, la segunda temporada cierra con un vistazo al hombre más poderoso del continente, el padre de Ciri, quien pensamos que estaba fallecido y que gracias a esta escena descubrimos que es el emperador de Nilfgaard. ¿Estaremos listos para descubrir qué pasa con Geralt, Ciri, Jennifer y los demás reinos en esta tercera temporada? Prepárate para más hechizos, más monstruos y más de la magia de Geralt de Rivia en la tercera temporada. Cuéntanos aquí qué es lo que esperas ver. ¡Hasta la próxima!